La Academia se llama Titan Baseball Academy. En este momento contamos con 20 peloteros que están siendo preparados y evaluados por organizaciones del béisbol de los Estados Unidos. Tenemos un año como fundado. Nosotros tratamos de también captar muchachos de bajos recursos de la zona, de la población que realmente tiene bajos recursos. Actualmente tenemos aproximadamente 25 muchachos, comprendidos desde los 13 años a los 17 años. Los muchachos son de varios estados de Venezuela. Tenemos muchachos de Oriente, tenemos muchachos de Maracay, tenemos muchachos de Caracas y muchachos de aquí de la comunidad y de toda Barquisimena. Aquí la experiencia que hemos tenido ha sido muy amigable, muy bupal. Gracias a Dios, nosotros nos apoyamos mutuamente. Somos como una familia. Siempre los peloteros nuevos que llegan los enseñamos, los tratamos de poner en buenas condiciones para luego tratar de buscar lo que es nuestro sueño, que es la firma. Llevamos un programa de trabajo de lunes a viernes. En la mañana incluye lo que es el entrenamiento de béisbol en el estadio y en las tardes incluye el entrenamiento de atletismo y peso. Ellos llegan a las 7 y media de la mañana. Ya a las 8 todos deben estar en el terreno ya preparados. Se inicia con un trote de 25 a media hora y de ahí se pasa al plan físico, al plan de calentamiento de todo el cuerpo, del brazo, de preparación de béisbol. Eso los aleja de muchas cosas malas, de muchos vicios, porque como podrán ver hay mucha delincuencia y yo nunca quisiera que mi hijo cayera en esto y por eso lo apoyo mucho en el deporte y a estos muchachos que están aquí practicando, que sigan adelante. Están todos invitados. Lo que realmente exhibimos en la academia es deseo, ganas de trabajar y bueno, lo demás lo ponemos nosotros, que es la preparación para ello y tanto nos enfocamos en su parte deportiva como en su parte emocional y tratando de promover los aspectos morales, los principios, todos los valores que un muchacho debe tener. La recomendación que yo le hago a aquellos padres que tienen hijos, que busquen el deporte, que eso es una de las mejores cosas que lo aleja de tantas cosas malas. Los muchachos se preparan y cuando ya los muchachos se están listos, se llevan a los complejos de los equipos de la Major League Baseball, de las Grandes Ligas, se podría decir, a nivel profesional.